Hola, aquí estamos en un nuevo video y les voy a decir mi opinión personal sobre el libro de los compas vs. hackers. Comenzamos. Tenemos cuatro puntos para valorar y que voy a dar mi opinión de cada uno de esos puntos que es... El primer punto es contraportada, luego contraportada, historia y al final los personajes. Comenzamos. Primero la portada, vemos que dicen los compas vs. hackers en letras blancas, pero arriba hay unas letras que dicen... En color amarillo, Mycrack, Electrolina y Timbukka. Y luego hay un plazo de color rojo que dice... Los youtubers más exitosos del año y ahí vemos en la imagen ahí como... Ahí está Mike, Triolio y Timbukka que están como en un... Como que lo está viendo en una cámara por una computadora, un hacker y quiere apretar un botón que es poder. Y ahora, sí, comenzamos. Ahora vamos a ver la contraportada. Ahí está la contraportada donde Mike y Timbukka están viendo sorprendidos a troll y pues no sé, parecen como caras asustados o algo así. Y un hacker tiene una sonrisa y pues bueno, eso sí. Y a la contraportada. Y bueno, para mí, la portada está bien, la contraportada está bien. Ahora vamos a ver la historia. Se trata de que Timbukka y Mike después de que Trolli muriera con la explosión que hizo... Pues detonar a la entidad de Excel más o menos, hizo que Trolli muriera y pues... Mike y Timbukka quieren tomarse unas vacaciones en un vuelo a un avión. Y pues bueno, al final caen en el... Y al fin, y pues se encuentran... Pues el avión se... El avión, como hay una tormenta, se destroza el avión y tienen que saltar para caídas en una... En un desierto donde hay una base que se llama... Aria Pueblo 51, creo. Y pues ahí pues pasa todo y como ellos son parte del plan de los malvados, de los villanos de esa historia. Que son los hermanos Colleen Flower que pues bueno, quieren hacer que solo las personas quieran comer pues verduras y no coman chocolates, golosinas, algo así. Y pues para eso quieren hacer que... Quieren hacer clones de famosos. Y pues algunos famosos son como... Quieren capturarlos y hacer copias de ellos como así clones. Y pues los compas no quieren que hagan eso. Además que sus intenciones no son tan buenas, vamos a decirlo porque sí está bien comer vegetales, ¿sí? Pero tampoco... Pero tampoco hay que hacer que toda la gente solo coma vegetales, también. De vez en cuando, no sé, comer algunas galletas o algún golosín, no sé. De vez en cuando, pero tampoco muy seguido, pues. Y pues ahora los personajes, que es lo que más pues... Más resalta que acá también está Raptor. Y pues bueno, también los clones de algunos famosos que eran medios raros en los libros porque eran clones, no eran exactamente igual que los originales. Y además que... Además el personaje de Tim así me parece gracioso también. Aunque no muy gracioso como las otras. Más que nada me pareció más gracioso en el diamantito legendario. Bueno, Mike sí me gusta, pero al final se mete en problemas porque, por ejemplo, muerde un cable de electricidad y también como Timbalo quiere ayudar, pues se electrocuten los dos. Sí, y pues... Vamos a decir, spoiler de Trolli al final. Es un clon del verdadero Trolli, pero se parece bastante a él. Bastante al final, sí se parece bastante y me gustó más o menos que como que equilibra y pues da un poco de emoción al libro. Y también me gustan los personajes, más que nada. Más que nada el personaje gracioso de Mike y también los de Trolli y Timbal. Que ahora sí que me han gustado bastante. Así que los personajes están perfectos. La historia, bien. Sí, pero alguna cosa que no me guste. Y también pues la contraportada sí que se ve bonita. Y la portada sí que es bastante llamativa. Y pues, bueno, gracias por haber sido. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.